La soledad es la gran talladora del espíritu, según García Lorca. Y me gustaría empezar a analizarla desde ese lado porque hoy en día, a pesar de vivir en ciudades rodeados de gente todo el tiempo, el tránsito, la gente en el transporte público, en el trabajo, la familia, las personas con las que convivimos, sin embargo, reina la soledad. Porque ella no depende de la cantidad de gente que haya, ni la cantidad de metros que nos separen. Son otras cosas las que separan a las personas. Para esto voy a comenzar con una historia de mi querido Nietzsche, de su libro del Sarastustra, y dice así. Cuando Sarastustra tenía treinta años, abandonó su patria, y el lago de su patria, y marchó a las montañas. Allí gozó de su espíritu y de su soledad, y durante diez años no se cansó de hacerlo. No me entienden, dijo cuando bajó. No soy yo la boca para estos oídos. Sin duda, he vivido demasiado tiempo en las montañas. He escuchado demasiado a los arroyos y a los árboles. Ahora les hablo como a los cabreros. Compañeros de viaje es lo que yo necesito. Que me sigan, porque quieren seguirse a sí mismos. Me encanta, la verdad. Estas son distintas frases del libro de Así habló Sarastustra, de Nietzsche. Y habla de varias cosas, ¿no? En el principio este personaje se va de la ciudad, del lugar donde está rodeado de gente, ¿no? Digamos, el panorama normal. Y se va a las montañas a vivir durante diez años. Y ahí, claro, uno se va acostumbrando a otro ritmo, a otro aire, a otra agua, a hablar con los animales, a ver el cielo y entender. Y a la vez me pasaba a mí en estos días, cuando por ahí me asaltaba una sensación de soledad, de irme al parque, acostarme, estar ahí, mirando, reflexionando. Y empezar a ver a todo tipo de insectos volando delante mío, hormigas caminando por la tierra, pajaritos que se acercaban a comer. Entonces, me di cuenta rápidamente que estaba rodeado de vida, que no podía estar solo ni aunque quisiera. El tema es, ¿qué entendemos por soledad? Cuando bajó Sarastustra, después de haber estado diez años apartado de todo, de toda la ciudad, digamos, y estar cerca de la naturaleza, bajó y quiso hablar con la gente, decirles cosas que había reflexionado, deducciones, pensamientos. Y es ahí donde dice, no me entienden. No soy yo la boca para estos oídos. Ya no entiende a las personas, y las personas no lo entienden a él. Ya pasó a otra dimensión, gracias a su soledad, ¿no? Después de estar tanto tiempo solo, como que se olvidó lo que era compartir con sus pares. Más bien, él no los llama pares. Y acá hay otro punto muy interesante que tiene que ver con la soledad y la falta de soledad. Lo que yo necesito son compañeros de viaje. Que me sigan porque quieren seguirse a sí mismos. Ahí lo deja bien claro. Quizás él necesita amistades que sean como él en ese sentido, que se busquen a sí mismos. Que vayan a la soledad para descubrir el autoconocimiento. Que no tengan miedo a verse y aceptar lo que vinieron a hacer. Necesita ese tipo de amistades. Ese tipo de círculo. Que compartan el camino porque cada uno está haciendo su propio camino. Y en otra frase nos termina de aclarar esto. Y dice lo siguiente. Lo último que deseo es fama y ruido en los periódicos y admiración de discípulos. He visto de muy cerca lo que todo eso significa en nuestros días. Me sentiría en medio de ellos más solitario que ahora. Y quizá aumentaría mi desprecio hacia los hombres. Y acá viene también otro horror. Muchas veces pensamos que por estar rodeado de personas, de muchas personas que nos admiren, que tengamos fama, que tengamos dinero, vamos a poder eliminar esa sensación de soledad que nos recorre día a día. Creemos que tal vez si tenemos un gran grupo de amigos con los cuales hacer planes, salir, divertirnos, que nos escriban, entonces habremos escapado a la trampa de la soledad. Pero acá Nietzsche nos dice totalmente lo contrario. Y creo que tiene razón en algún sentido, ¿no? Cuántas veces nos ha pasado de estar rodeado de personas, incluso tal vez en nuestra misma casa, con nuestros padres, con nuestros hermanos o los familiares, y sentir esa soledad. Estar encerrados en nuestro cuarto, en nuestra cama y sentirnos solo cuando en realidad estamos rodeados de gente. Pero esto es porque la soledad es algo interior y no exterior. ¿Acaso estamos nosotros con nosotros mismos? ¿O también nos abandonamos a esa soledad? ¿Nos acordamos de que los que siempre vamos a estar presentes somos nosotros? Esas horas de soledad y meditación son las únicas del día en que soy yo plenamente, y para mí sin distracción ni obstáculo, y en que verdaderamente puedo decir que soy lo que la naturaleza ha querido. Rousseau Da bastante miedo la soledad porque en ese momento en el que estamos solos, en realidad no estamos solos, estamos con nosotros mismos. Hay una presencia que para la mayoría de la gente es insoportable porque ahí la persona empieza a verse, a sentirse, a escucharse, y aparecen también todos los demonios en ese momento que hasta antes estaban ahí como aturdidos por los ruidos de lo externo. Ahora aparecen y nos hablan y nos dicen cosas y tienen deseos y tienen problemas. Entonces lo que se hace insoportable es esa parte de la soledad, es estar tan cerca de nosotros mismos, es tener que aceptar lo que somos. Y es por este motivo justamente por el que la soledad es la que va tallando el alma, va puliendo esas partes, pero si nosotros no estamos dispuestos a vivir esa experiencia no podremos mejorar entonces, no podemos hacer un avance en nuestra vida, en nuestra forma de ser, porque lo primero de todo es poder vernos, poder percibirnos y aceptarnos. Y para esto es muy importante, es inevitable pasar por la soledad, que como dije recién no es soledad sino que es estar con uno mismo. Por ejemplo, si uno conoce a una persona y le interesa y quiere saber más de ella y le interesa todo, va a querer compartir tiempo, se van a juntar más seguido y cuantas más horas compartan, más se van a llegar a conocer y también van a alcanzar más profundidad en la relación. Bueno, esto es lo mismo con nosotros. Si nos queremos conocer y queremos indagar nuestras profundidades, entonces tenemos que pasar tiempo con nosotros y a ese encuentro se da cuando reina el silencio, cuando reina la soledad. Hay un autor que me gusta muchísimo, la verdad, posiblemente ya lo conozcan, un tipo un tanto solitario y que escribía muy bien unos textos poéticos. Es Henry David Thoreau. Y hay un pequeño párrafo que dice lo siguiente. Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentar solo los hechos de la vida y ver si podía aprender lo que ella tenía que enseñar. Quise vivir profundamente y desechar todo aquello que no fuera vida, para no darme cuenta en el momento de morir que no había vivido. Acá nos habla de la importancia que tiene la soledad como herramienta para adquirir ciertos conocimientos, cierta sabiduría que de otra manera no podríamos. También da como un punto de comparación, ¿no? Porque si nosotros todo el tiempo estamos rodeados de personas, no podemos valorar esa compañía. Tenemos que probar el otro extremo, que es la soledad, ¿no? Y es justamente en esa soledad donde se llega a valorar la buena compañía. Esa que es como una fogata en pleno invierno. La felicidad es de quienes se bastan a sí mismos, Aristóteles. Esta es otra cosa que me parece muy interesante, muy importante para charlar, para compartir. Es que nosotros para ser felices no deberíamos necesitar a nadie. Eso es lo ideal, ¿no? Eso es lo que buscaríamos. No podemos depender de los demás para sentirnos bien, para sentirnos realizados. En realidad, el hecho de buscar siempre en el mundo exterior, con amigos, con personas, juntarse, salir, hacer planes divertidos, todo el tiempo. Estar ocupados en el trabajo, estar en fiestas, estar siempre con alguna actividad que nos aleje de nuestra soledad. Eso oculta algo. Bajo la compañía queremos ocultar el hecho de que no podemos ser felices solos. O al menos eso creemos. Entonces buscamos la felicidad afuera, en actividades, en cosas, en objetos. El tema es que ahí tampoco la encontramos. Entonces buscamos nuevas personas, nuevos objetos, nuevas experiencias. Como está muy de moda hoy en día, nos vamos de viaje por el mundo y caminamos y nos vamos y nos vamos. Y la pregunta es, ¿de dónde nos estamos yendo? ¿De qué estamos escapando? Quizás estamos escapando de esa sensación de frenar, porque ahí nos toparíamos con nosotros. El tema es que la felicidad le pertenece a quienes se bastan a sí mismos, como dice Aristóteles. Y con esto complemento con una frase de Schopenhauer. Lo que cada uno es para sí mismo, lo que lo acompaña en su soledad y nadie le puede proporcionar o arrebatar, es obviamente mucho más importante para él que el resto de sus cualidades. Si nos animamos a evitar nuestra soledad, a encontrarnos con nosotros, a mirarnos a los ojos, a ver nuestra belleza, a ver nuestra sombra que también esconde nuestra máxima potencia, que también esconde la felicidad, que también esconde el éxito. Si nos animamos a pasar por ese tiempo de soledad, a no huir, esta vez quedarnos, aguantar un minuto más. Es relajarnos en ese momento, disfrutarlo. Estamos con nosotros, siempre estamos con nosotros. No podemos evitar, por más que nos vayamos, tomemos barcos, aviones, nos operemos el cuerpo para vernos distintos, para sabernos otros. Siempre estamos con nosotros mismos. Por eso la soledad no existe. Siempre estamos acompañados. El tema es empezar a valorar a ese, a esa que nos acompaña toda nuestra vida. Empezar a quererlo. Empezar a sonreírle, a preguntarle también cómo está, cómo se siente. Que sea un amor mutuo. No necesitamos una pareja, un novio, una novia. No necesitamos eso en realidad. Porque eso trae la frustración de buscar afuera lo que en realidad ya tenemos dentro. Ya tenemos en este instante. Tenemos que amigarnos y amar esa parte masculina, esa parte femenina que nos compone. Y desde ese amor, desde esa aceptación es que vamos a poder crear vínculos sanos, amar a otras personas y compartir pero sin depender. Sin tener la necesidad de que el otro esté ahí y siempre para nosotros. Y si el otro no está nos sentimos mal, abandonados, solos. En realidad nos estamos abandonando a nosotros. Por eso en primer lugar, mirate, querete, valorate. Valorate porque sos la persona que siempre va a estar con vos. Siempre te va a acompañar, siempre te va a ayudar. En los mejores, en los peores momentos. Así que lo más importante es hacerse amigo de uno mismo. Hacerse amante de uno mismo. Cuidarse. Protegerse, respetarse sobre todo. Y si logramos entonces esta amistad con nosotros, podremos cultivar cientos, miles de amistades con todas las personas que hay en la tierra. Porque el vínculo con lo de afuera nace con el vínculo que tenemos con nosotros mismos. Y para cerrar esta noche de filosofía y charla y soledad, vamos a poner también una parte del otro lado. Una hermosa frase de John Milton que dice lo siguiente. La soledad es a veces la mejor compañía y un corto retiro trae un dulce retorno. Qué lindo el momento de volver. Qué lindo el momento de volver. Somos seres sociales. Realmente no podemos vivir en soledad. No podemos vivir en una soledad absoluta. Necesitamos compartir con los demás. Porque a la vez los demás son el espejo hacia nosotros mismos. También nos vemos reflejados en esos actos. El compartir con los demás nos da la herramienta de la tolerancia, el amor, la solidaridad con los demás, la humildad. Entonces todo eso se aprende en sociedad. Pero a veces la soledad es la mejor compañía y ese pequeño momento que nos tomamos para estar solos, para pensar, para reflexionar, para tomar decisiones, para descansar también, es justamente lo que carga nuestro combustible para poder luego retornar al mundo, volver a compartir con los demás. Pero ya recargados, entonces es un equilibrio entre afuera y adentro. Estoy con los demás, pero también estoy conmigo. No vivo todo el tiempo de fiesta saliendo con amigos y al día que no puedo salir me siento mal, me acuesto a dormir, no hago nada, me deprimo hasta que al otro día vuelvo a salir. Pero tampoco me quedo encerrado en mi habitación durante meses, años, leyendo o lo que sea. No, un equilibrio. Salgo un rato, vuelvo un rato. Eso sería lo ideal. Pero para esto, y cierro ya, es muy importante, y yo me di cuenta de esto hace un tiempito corto, es muy importante tener una meta personal, tener un objetivo, tener un proyecto, lo que sea. Hacer música, escribir, estudiar cualquier tema que a la persona le guste, que la persona quiera, que lo motive. Y entonces, dedicar su tiempo a eso, dedicar su soledad también a eso. Porque uno para hacer sus actos también necesita soledad, necesita estar concentrado en lo que uno está haciendo, poner toda tu atención en eso. Entonces tener un proyecto va a ayudar a que la mente no divague y que las acciones estén guiadas con un propósito. Bueno, la verdad me alegra mucho charlar con ustedes y quiero poner este nuevo sistema, medio radio, así como de encerrarme a hablar y charlar un poco. Así que espero que lo hayan disfrutado, tanto como yo, y les mando un fuerte abrazo y un fuerte saludo. Gracias. 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 Gracias.